La semblanza de nuestra honorable Gloria Reyes Barros Ella nace en Esmeraldas en 1959 en Ecuador Hija de Miguel Ángel Barros y Rosa María Morillo Rosero Somos una niña inquieta esmeraldeña No sabemos ni dónde ni cuándo se realizan sus sueños en los Estados Unidos Con ella comprobamos el verdadero sueño americano Realidad plasmada en la vida fructífera de Gloria Reyes Barros No solo se convierte en un personaje de la comunidad ecuatoriana Sino de su propia familia En el caminar de la vida de ella Vemos que retribuye de alguna forma lo ganado a los seres más necesitados Con su vocación social y su espíritu noble de solidaridad Hacen de ella un verdadero ser especial La comunidad ecuatoriana en la zona triestatal Se siente orgullosa de que siempre en todos los eventos Se hacen presente al contribuir en muchas obras sociales Además, la información veraz, trastada y contrastada Con hechos reales y verídicos Nunca supo que su voz podía llegar a los oídos de mi comunidad Y el mundo Estudió comunicación social, locución Ingresó al mundo de la radio y televisión Y así nace un programa que se llama El Mundo al Día con Gloria De aquí nace otra actividad Sus viajes, los cuales continúan despertando la chispa en su mente Y comenzó a conocer alrededor del mundo Hasta este momento ha visitado cinco continentes Más de 125 países Transmitió desde los países que visitó con sus propios medios económicos A través de su programa Al Mundo al Día con Gloria Con ese emblemático nombre Ha tenido la oportunidad de entrevistar A diferentes personalidades artísticas Políticas, religiosas, humildes, ricos y pobres Formar parte de una comunidad Ahí en los Estados Unidos De América y en otros países Como en Ecuador, Australia, Bosnia Japón, Malasia y entre otros También nos informa Que en Bangladesh, Inglaterra En la cual presenció el matrimonio Del Príncipe Harry En Rusia formando parte de la FIFA 2018 O la Copa del Mundo Varios representantes a la Copa Mundial del Fútbol Haciendo vibrar a sus compatriotas con orgullo Flamiendo la bandera ecuatoriana Y muchos más En cada lugar que encontró Ha dejado una huella Y llegó el mensaje con su voz A todos los que dan la oportunidad De ingresar a sus hogares Niños, adultos Y se identifica con todos aquellos En el momento indicado Así ha tenido la oportunidad De entrevistar a diferentes personalidades Políticos, religiosos Líderes comunitarios de Estados Unidos Y de Latinoamérica Entrevistas a personajes importantes En Estados Unidos Como General Atordi Schneiderman Asambleísta Michael Dinkeder Senador José Peralta Asambleísta Francisco Moya Yulisa Ferrey Ecompresista Luis Gutiérrez Y el presidente de la Cámara de Comercio Fran García Y el alcalde de New York Bill Di Blasio También forma parte De diferentes grupos sociales Ecuatorianos Colombianos Y de otras nacionalidades Colocando su capacidad Física Moral E intelectual Y económica En ayuda para los más necesitados Ella es nuestro orgullo ecuatoriano Merecedora de esta gran galardión De la águila dorada Así es Gloria Reyes Barros Su serdónimo Que es más conocido En Norteamérica Y en el mundo Es Málgara Tacha Como la dama de hierro En Ecuador Así es Gloria Reyes Barros Regalémosle un fuerte aplauso por favor A continuación Llamamos al ingeniero Franklin Villamar En representación Desde la embajada De Estados Unidos En Ecuador Estimado señor alcalde Muy buenas noches Distinguidos Personajes Que van a ser conocidos Damas y caballeros Muy buenas noches Mi presencia aquí es Para representar A nombre del Consulado Ecuatoriano Notoamericano Para hacer un reconocimiento A la distinguida Doctora Manzano Es importante Resaltar Que el presente Reconocimiento Ha venido Por valija Notoamericana La valija Diplomática Ha llegado Directamente Desde los Estados Unidos De Norteamérica Por parte Del honorable Congresista En el estado De New Jersey El señor Robert Méndez De Norteamérica 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 De Norteamérica